hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy desde el monte estoy en el chale de mi madre aquí tenemos unos cuantos arbolitos que podéis ver por ahí y nada quería presentaros este vídeo pues de un bote reciclado de los del tabaco que tengo por ahí que ya utilizado en el canal os pondré un enlace por ahí también y aprovechando esos trofitos de papel en este caso del portafolio del otro día para que podáis aprovechar todo vale aquí en el scrap aprovechamos todo lo que se pueda porque no tiramos nada ya lo sabéis entonces animamos a hacer un proyecto como este porque es súper sencillo y queda muy muy resultante vale quiero recordaros que también podéis desplegar la cajita de descripción que está debajo del vídeo donde podéis ver la lista de materiales normalmente medidas y alguna otra información como los enlaces de esos vídeos que comentaba y también os animo a suscribiros compartir este vídeo dejar un like un comentario y por supuesto que si hacéis alguno de estos proyectos en este caso este es súper fácil podéis etiquetarme tanto en facebook como en instagram así que vamos a ello y que lo disfrutéis hasta ahora y también se me olvidaba comentaros que os de un montón de visitas a vuestros canales no he podido apenas porque aquí la conexión es horrorosa pero en cuanto pueda le pongo al día con todos vuestros proyectos sabéis que me encanta también comentar en vuestros vídeos así que nada si aún no estoy suscrito a vuestro canal decídmelo también porque a veces se me pasan vale pues nada vamos al vídeo voy a utilizar para el proyecto un bote de cartón con tapa de plástico y base de metal empezaré lijando muy bien todas las superficies por dentro y por fuera para ayudar a que el gesso se adhiera bien luego veréis que el plástico no se adhiere entonces luego cambiaré la tapa pero de momento os enseño el proceso por si tenéis algún algún otro tipo de proyecto en el que os pueda servir pero ya os digo que la parte interior se va totalmente el gesso con lo cual también se va la pintura y no nos sirve limpiaremos muy bien todo el polvito de las superficies que hemos lijado y también de la mesa de trabajo aplicaré dos capas de gesso negro para cubrir muy bien todos los dibujos que tiene debajo el bote y que tenga una buena adherencia a la pintura y Gracias por ver el video. Después aplicaremos también dos capas de pintura acrílica negra, la que estoy utilizando es de bazar pero cubre muy bien y lo haremos tanto en la tapa, que ya os digo que vamos a desechar, como en la base del bote, como en el interior y en el exterior. Prepararemos el papel decorado cortándolo en tiras de unos dos centímetros aproximadamente o dos y medio dependiendo de cómo os guste y le tintaremos los bordes con black shoot de Distress, en este caso porque es un bote así en tono oscuro. E iremos pegándolo con taqui en vertical, como estáis viendo, intentando que no queden todas las tiras completas sino dándole trocitos para darle un poco más de juego, unificar el proyecto con los papeles distintos y de hecho aprovechar todo lo que se pueda de los papeles. ¡Gracias! 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 Al quitar la tapa después de haber pegado todos los papeles me doy cuenta de que, como os comentaba al principio, pues se ha despegado la pintura de la tapa y se ha quedado pegado en el bote. Entonces lo elijo y luego voy a repintarlo y de paso pues quito todo el pegado interior, todo el gesto y la pintura para ver si podía aprovecharlo pero finalmente no lo voy a utilizar. Así que finalmente voy a decidir hacer una tapa nueva para el bote. Con un cartón de 2 milímetros miro un poquito la circunferencia que tiene mi bote y cojo una cinta de celo que es un poquito más grande y mi cinta de pintor que es un poquito más pequeña. Y los voy a cortar con la tijera que se corta un poco difícil pero se corta. Si queréis podéis utilizar un troquel y cortar varias capas de otro cartón más fino y luego pegarlas. Eso como queráis. Yo lo que voy a hacer es cortarlas con las tijeras y después lijar muy bien antes de pintar. Una vez cortadas y lijadas las voy a pegar entre sí con taqui y luego voy a pintarla con gesso y luego pintura acrílica. Para que tenga el mismo aspecto que el resto del proyecto. Recordar que aunque aún no os lo he dicho siempre hay que dejar secar bien entre capa y capa tanto las de gesso como las de pintura. No suele tardar mucho y más ahora en verano pero es conveniente dejarlo secar al aire. Uniré dos retales de cartulina de alto gramaje de la que utilicé también en el otro proyecto con un hilo de pegamento. Y así tengo un cuadradito un poquito más grande en el que me quepa la circunferencia de la cinta de pintor. Voy a utilizar esta para que sea un poquito más pequeña la decoración que la tapa. Y luego con los mismos papeles troceaditos de dos centímetros más o menos de alto por el ancho que vayamos queriendo y haciendo el dibujo del ladrillo. Pues iré pegándolos también después de intentarlos. ¡Gracias! 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 muchos trocitos de papel. Entonces he seguido el mismo proceso que entonces, cortando los papelitos entre dos, bueno aquí un centímetro, pero dos, dos y medio, más o menos, para que quede así un poquito irregular, y entintando todos los bordes. Al bote, que tenía una tapa de plástico, en la que hemos descubierto que el gesso no se adhiere bien y luego se pela. Lo he cambiado la tapa por estos dos trozos de cartón de dos milímetros que he pegado y recortado y así encaja, con dos tamaños de circunferencia, una inferior al diámetro de aquí, bueno, a la circunferencia de aquí, y otra un poquito más grande. Vale. Hemos dado primero una capa de gesso, bueno, dos capas de gesso, después pintura acrílica, también dos o tres capas, en función de porque tienen decoración, entonces mejor para que no se vea nada, y queda mucho más protegido y más, más, más artesano, ¿vale? Tiene un contacto muy, muy, muy pintura, muy hecho en casa, ¿vale? Esto tiene metal, así que tened en cuenta, secar rápido, por ejemplo con pistola de calor o secador, el metal, porque si no, saca óxido, ¿vale? Aquí no se nota en el negro, ahora os enseñaré otro proyecto en el que sí que se notaba y me tocó repintar. Vale. Yo creo que queda súper bonito, es muy fácil de hacer, ¿vale? Eso se hace en un ratito, y puedes combinarlo muy bien para combinarlo con otro proyecto, si tienes en un escritorio, para decorártelo un poco a tu gusto. Y ya digo que no tienes que invertir mucho porque es todo con papel reciclado. Y también realicé este con los restos de los posavasos que realicé con papeles de Daika, os dejaré también el enlace en la caja de descripción. Y aquí pues también he combinado los colores, he entintado con... a ver, la tinta se llama Victorian Velvet, también de Distress, y pues le da un tono envejecido, dentro que es un tono claro. He seguido el mismo proceso, aquí dentro sí que se puede ver un poquito más que el óxido que he de salir todo el tiempo. Llevan por lo menos tres capas de pintura blanca, por eso os digo que mejor la primera capa de gesso, secarla muy bien, y después ya ir trabajando, respetando los tiempos de secado. Y nada, espero que el proyecto os guste y os animéis a hacer un montón. Yo tengo bastantes botes y la verdad es que voy a aprovecharlos, me encanta reciclar, sabéis que en el Scrabble lo guardamos todo porque siempre se me ocurrirá algo para hacer. Y nada, en este caso es un proyecto rápido, vistoso, que puede servir incluso como para guardar otro regalo y entregarlo así. Es muy bonito, muy barato, así que animaos, animaos, y si lo hacéis, etiquetadme y acordaros en Instagram y Facebook, os dejaré también los enlaces en la caja de descripción. Y nada, un abrazo y hasta muy muy pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.